¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy. En esta ocasión estamos en el juego de Call of Duty Mobile y hoy les traigo un nuevo video en el cual pues pone que... ¿Cómo hacerle para quedar entre los 20 mejores en una partida de Battle Royale pero con un personaje de Outreader 3 veces? Mira, tengo que decirles que no tienes que quedarte ni en el 20º lugar, como se diga, o entre los 20 mejores, ni entre los 15, ni entre los 10, ni entre los 7, prácticamente tú tienes que ganar la partida para que te cuente, güey. ¿Por qué dirás? Porque yo llegué a los 20 y no me contó llegar a los 15, tampoco. Tuve que ganar la partida y así fue como me di cuenta que esta madre, güey, estaba mal traducida o no sé, pero es tu madre, está mal, güey. Entonces tú tienes que meterte en una partida de Battle Royale y jugar y ganarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a partida de Battle Royale pero con el personaje de Outreader. El personaje Outreader es este que ustedes están viendo aquí. Outreader Ciberline. No sé cómo son pronuncias en español, güey, pero pues es este personaje. Bien, gente, hemos ganado, quedamos en primer lugar. Entonces es lo que debíamos hacer, jugar tres partidas Battle Royale y quedar en primer lugar. No, en el lugar 20, puedes decirlo así. No, porque no te lo va a contar. Entonces lo tenemos que contar desde el lugar número, desde el primero. Prácticamente tienes que ganar la partida para que se te pueda habilitar lo que es esta opción. Es lo único que debemos hacer. Y bueno, vamos a ver si nos regaló lo que es lo que es este, la, el premio. Vamos a checar si nos dieron el premio. Y tú notas que si nos dieron, mira, si nos dieron, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!